¿Y tu vida? Ajá, o sea, creo que como pareja está bueno también platicar y saber hacia dónde vas, pero definitivo ese día no sabía qué iba a suceder, fue una súper linda sorpresa. Pero llegó esa sorpresa cuando más enamorada estabas, no lo puedes mirar. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, es un momento muy lindo y bueno, pues que nos vaya muy bien. Claro, porque y ya, o sea, los finales, ¿esperas poco a poco o será este año, el próximo año? Poco a poco, gracias a Dios, tengo mucho trabajo y mi Ro también, entonces no hay prisa.